De no prosperar el consenso en el Congreso el día de mañana para debatir el adelanto de elecciones al 2023, el Ejecutivo estará presentando inmediatamente dos iniciativas legislativas con carácter de urgencia. La primera es debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023, la primera vuelta en octubre y la segunda de ser el caso en diciembre. Estas cuestiones implican, como es evidente, una reforma constitucional que incorpore disposiciones transitorias especiales a efecto de regular la situación de excepción descrita. La propuesta aborda fundamentalmente los siguientes supuestos. Se establece el recorte del periodo presidencial de los congresistas de la República y de los representantes ante el Parlamento Andino, elegidos en las elecciones generales del 2021. Se dispone, además, que el presidente de la República convoque a elecciones generales para el segundo domingo de octubre de este año 2023. El Congreso de la República puede aprobar otras leyes necesarias para la realización de las elecciones generales del 2023 hasta el 28 de febrero de este año, no siendo de aplicación el plazo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. Estimados compatriotas, esta propuesta normativa responde a la imperiosa necesidad de mejorar los niveles de legitimidad democrática de la representación política del país, situación que va a permitir a la población canalizar institucionalmente y no por la violencia, sus principales demandas a la agenda política nacional. La segunda propuesta es un proyecto de ley que está destinado a zanjar de una vez por todas el debate sobre la reforma de la Constitución, tema que es permanentemente utilizado por algunas fuerzas políticas para menoscabar cualquier salida democrática a la actual situación. Concretamente me refiero de proponer que el próximo Congreso elegido le encargue a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución de 1993. Este proyecto de ley calza perfectamente en la expectativa que tiene el otro sector del Congreso que también quiere hacer reformas políticas mediante una asamblea constituyente. Gracias. 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 Gracias.